Música Hace un par de semanas nos encontramos leyendo el Mercurio una carta de una vecina de las Condes donde hacía un reconocimiento a un joven de la Pintana que había encontrado una billetera en un bar de Bellavista. Este joven se dio el trabajo en su día libre de cruzar toda la ciudad para ir a entregar esta billetera a las Condes. Al conocer la historia sentimos la necesidad de conocerlo. Lo buscamos una semana y finalmente lo logramos. Nos costó mucho porque solo aparecía su nombre de pila. Finalmente llegamos donde él y nos dimos cuenta que esa historia es real. Nos contó además que él trabaja en el bar y también es funcionario del Ejército. Por lo tanto nos pusimos de acuerdo con su mando para que le hicieran un reconocimiento. Como bien lo decían, como bien salió en el Mercurio, la madre del dueño de la litera que me encontré mandó una carta al director en el Mercurio y salió publicado, algo que yo no sabía. Yo aquí en el Ejército yo trabajo de 8 a 5, tengo un permiso especial para trabajar por ayuda económica, para trabajar en el Nuraucar, en el Bar Loreto, en el barrio Bellavista. Nos encontramos la billetera y al otro día, un día domingo de descanso, lo tomé para ir a dejar la pertenencia correspondiente a las Condes. Luego de que la entregara y muy bien agradecía la madre del dueño de la billetera, tomé rumbo a mi casa en La Vintana. Después de pasar una semana me entero yo que salí en el diario y que el día viernes la aconsejada Claudia Pizarro se dio un tiempo de buscarme e ir al bar donde yo trabajo, que igual es un largo viaje desde La Vintana acá. Por motivos que yo no tenía que trabajar ese día en la noche, no me encontró. Y bueno, el domingo tomamos contacto y ella me llamó por teléfono diciendo que quería hacerme una entrevista y darme un homenaje por mi buena actitud. Bueno, eso fue lo que pasó hasta el día de hoy, que nos pudimos conocer y que me dieran el homenaje, que fueron unas entradas para la premier de los Tachuelas con su nueva carpa en la comuna de La Vintana, que también son de La Vintana, igual que yo y la aconsejada Claudia Pizarro. Se lo agradezco mucho. Muchas gracias de verdad por ir con mi abuela y con mi hermana y mi sobrina. Y gracias a la aconsejada Claudia Pizarro por tomarse el tiempo, porque podemos ver que hay hartos trabajando en lo que es concejales, alcaldes. Pero ella no, porque ella como es de La Vintana y como sabe que yo soy de La Vintana, se dio el tiempo de buscarme y centrarse en mí, algo que yo no me esperaba tampoco. Entregar una vetera que todos se pueden preguntar que por qué la entregué, si pude haber hecho, si tenía plata, pude haber sacado plata, o solamente entregarse la carabinera y yo desposarme de eso. Pero lo falado es que me inculcaron en la casa allá en La Vintana, he criado por mi madre y mi padre, después he sido criado por mi abuela. Me enseñó que uno tiene que hacer siempre lo correcto sin pedir nada a cambio. Y eso es lo que solamente yo hice. Entrando en el 2002 al Ejército, los valores se me reforzaron por la institución de la lealtad y siempre tener algo bueno por qué vivir. No solamente hacer lo mínimo, siempre hacer algo más. Y eso podemos cambiar mucho si lo hacemos todos. Y el Ejército ha sido un gran apoyo, sobre todo para mí y mi familia. La más contenta es que yo esté en el Ejército. Bueno, la verdad que para nosotros como regimiento, y puedo también hacer presente como institución, es un honor contar con gente, con ciudadanos del valor moral de Rolfo. La verdad que, como se lo dije a él, cuando lo pude saludar personalmente, después de tomar conocimiento del acto que haya realizado, creo que estos valores, no me cae duda que se lo cruzaron su familia y nosotros como institución, lo que hacemos es reforzar estos valores y potenciar a aquellos que ya vienen de su formación. La verdad que una de nuestras principales responsabilidades en las instituciones es formar gente de bien hacia la sociedad y creo que el hecho o el acto hecho por Rodolfo demuestra cuál es el camino a seguir de nuestros miembros de la institución. Acabamos de conocerlo y le trajimos un reconocimiento del Circo Los Tachuelas que se van a instalar a partir del 7 de julio en La Pintana. Gente también de San Ricardo, de bastante esfuerzo, y Rodolfo también significa eso, el esfuerzo por salir adelante y con principio arraigado desde su crianza y reforzados en el Ejército de Chile, que son la honestidad, la solidaridad y el valor para seguir adelante en este gran país y dejar muy bien puesto la comuna de La Pintana.